...parte de este curso sobre fundamentos de neurociencia, aplicados un poco a neuropsicología, al desarrollo humano, ámbitos escolares, y bueno, entonces estamos hablando sobre neurotransmisores, y la importancia, y habíamos visto pues ya algunas familias de neurotransmisores, los procesos de neurotransmisión, y aspectos generales de cada uno de los sistemas de neurotransmisión, como cuáles son algunas de las funciones cognitivas, comportamentales, afectivas con las cuales están involucrados, y también sobre los receptores que tiene cada sistema neurotransmisor, las áreas en desíntesis, las vías de distribución, los lugares donde hay receptores, ¿bien? Recuerden que los lugares donde hay receptores son importantes porque es el lugar donde tanto el neurotransmisor va a generar su señalización, ¿sí? Su efecto, también como va a ser el lugar donde se espera que los medicamentos, los fármacos, las drogas, generen el efecto, ¿vale? Bien, entonces, ahí estábamos hablando sobre, ya nos faltaba nuestra última familia de neurotransmisores, que también funcionan como neuromoduladores en buena parte, y son los neuropéctidos. Entonces, estas serán las moléculas más grandes, ¿sí? Con la mayor cantidad, pues, de aminoácidos, y por lo tanto, son moléculas que son un poco más complejas de producir, que tienen procesos de señalización un poco más lentos, y también, por ejemplo, es más difícil que atraviesen algunas barreras como la barrera hematoencefálica, ¿sí? Bueno, son, los neuropéctidos son muchos, ¿sí? Tenemos alrededor de 40 neuropéctidos, entonces, pues, la idea no es ver cada uno, sino mostrarles un poco los más importantes y que pueden estar más relacionados con su actividad o con su investigación más adelante. Entonces, tenemos algunas familias de neuropéctidos, entonces, por ejemplo, tenemos la familia de los péctidos, que también tienen funciones gastrointestinales. Principalmente tenemos la sustancia P, la colicitocinina, ¿sí? El péctido vasoactivo intestinal, la grelina, ¿sí? Y otros conjuntos más de péctidos. Estos péctidos, además, viajan a través de la sangre y también son producidos por algunas neuronas para mediar una diversidad de funciones afectivas, cognitivas, digestivas, obviamente, de incentivo para la digestión, etcétera. Muy bien. Tenemos otra familia de péctidos que se llaman los péctidos opioides. Esta familia de péctidos, pues, tiene la característica de que su conformación química de base, esta de acá, es de un opioide, ¿sí? O sea, de las moléculas similares a las que vienen de la planta del opio. Y, por lo tanto, muchos de los extractos que provienen, que son procesados desde la planta del opio, son afines a los receptores opioides. Recordemos aquí que los opioides son los neurotransmisores, las moléculas internas. Los opiáceos serán las moléculas externas, es decir, las drogas, los fármacos. Muy bien. Tenemos acá la leucina, las endorfinas, dinorfinas, básicamente. Dentro de las más famosas, pues, son las endorfinas, las alfa y beta endorfinas. Tenemos los péctidos de la pituitaria, que son producidos, pues, en la glándula pituitaria o hipófisis, tales como la vasopresina o citocina, y las hormonas trópicas, tales como la hormona adrenocorticotrópica, las hormonas leuterinizante, bueno. Y también los péctidos producidos en la hipófisis, ¿no? Por lo general, estas hormonas que se producen en el hipotálamo son liberadas sobre la hipófisis para generar el conjunto de hormonas que controla nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hipotálamo produce hormona liberadora de hormona leuterinizante para que la hipófisis produzca hormona leuterinizante. El hipotálamo produce hormona liberadora de las hormonas simulantes del fascículo, y esta produce hormona estimulante del fascículo. Estas hormonas se conocen como gonadotropinas, que van a estimular las hormonas liberadoras de gonadotropinas, que van a liberar gonadotropinas como la leuterinizante y demás. Bueno, entonces tenemos un conjunto de péctidos producidos tanto en el hipotálamo como en la hipófisis, que van a funcionar en buena medida como hormonas y van a controlar nuestro comportamiento. Y otra, dime. Tengo una duda. ¿Esas no son las hormonas de las gestantes, las gonadotropinas? De todos. Todos tenemos este conjunto de hormonas, ¿sí? Entonces, ahora más adelante les explico bien cómo es el funcionamiento hormonal, en cinco minuticos, porque no tenemos tanto tiempo para esto, entonces. Vale, pues gracias. Básicamente, las hormonas funcionan como ejes, como si fuera una cadena de producción, ¿sí? Entonces, primero tenemos el hipotálamo, luego tenemos la hipófisis, o pituitaria, y que la hipófisis libera sobre el torrente sanguíneo unas hormonas para que algunas otras glándulas las produzcan, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo produce CDH, que se llama hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? La hipófisis va a producir corticotropina, que será la hormona adrenocorticotrópica o corticotropina o ACTH. Entonces, eso viaja por la sangre y llega a la glándula suprarrenal para que se produzca cortisol o corticosterona, ¿bien? Que sería la hormona del estrés. De la misma forma, el cerebro produce las hormonas liberadoras de gonadotropinas, del hipotálamo, ¿sí? Para que la hipófisis produzca las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? La hormona leuterinizante y la hormona estimulante del fascículo, en hombres y en mujeres. Estas dos viajan por el torrente sanguíneo, en este caso van a viajar hacia las gónadas, que para los hombres serán los testículos y para las mujeres serán los óvulos y ovarios. Una hormona, en el caso de los hombres, va a permitir la producción de espermatozoides y la otra va a estimular la producción de testosterona, ¿sí? Y esto va a mediar en buena medida, pues, las conductas sexuales y algunos rasgos sexuales masculinos. En el caso de las mujeres, las mismas hormonas de gonadotropinas van a llegar al óvulo, y al ovario, digo, van a permitir que se madure un óvulo y que se libere un óvulo. Y el óvulo va a producir progesterona y estrógenos, controlando, pues, los ritmos menstruales y sexuales y cognitivos y afectivos en las mujeres. ¿Sí? Los hombres también producen estrógeno, convirtiendo el exceso de testosterona en estrógeno, y las mujeres también producen testosterona, pero esto es en las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿es un poco más claro? Sí, señor. Ustedes no es de las gestantes, es de todas. Lo que pasa es que en las gestantes cambia porque hay una menor producción de estas hormonas. porque el mismo, la placenta, primero el óvulo fecundado, luego la placenta, etc., comienza a enviar señales para inhibir que se produzcan más gonadotropinas, por lo tanto no se maduran más óvulos y se bloquean las señales de dar a luz. Se vuelven a activar cuando se vaya a dar a luz. Bueno, algo así. Bueno, sigamos con los neuropéctidos. Entonces, vamos a hablar de la ocitocina. La ocitocina, entonces, sería la hormona que muchos llaman la hormona del amor, ¿no? Pues, no es la hormona del amor como tal, ni la hormona del apego, ni el vínculo, ¿sí? Recuerden que la regla es que no hay ninguna hormona, ningún neurotransmisor que cumpla una función tan general, tan compleja como atención, memoria, amor, ¿sí? Si se han dado cuenta, son múltiples circuitos cerebrales mediados por múltiples señales químicas, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo decir la dopamina es recompensa y la adrenalina es atención, no es, o ansiedad. Eso no se puede decir, ¿no? Porque en todos los procesos cognitivos, afectivos, humanos complejos, hay relaciones complejas entre múltiples señales químicas. Por lo tanto, algo tan difuso, complejo, variable, culturalmente, como es el amor o una relación afectiva o emocional, pues, tiene que ver con múltiples señales químicas en múltiples lugares del cerebro y del cuerpo. Entonces, la ocitocina, claro, sí va a ser una neurotransmisor y hormona muy importante para algunas funciones sociales, pero no es la hormona del amor. Ni el amistad, ni el vínculo, ni la relación madre-hijo. Bueno, entonces, la ocitocina tiene algunas funciones periféricas, ¿sí?, importantes para la regulación del corazón, del funcionamiento gástrico, de diferentes órganos, de los ovarios, de los testículos. Entonces, participa en una gran cantidad de funciones fisiológicas del cuerpo, ¿no? Bueno, la producción de leche, en la regulación también de los ciclos menstruales y el funcionamiento de los órganos sexuales, en el funcionamiento también de la producción de testosterona y funcionamiento de los testículos, en la regulación de la respuesta de estrés, en la digestión, muchísimas funciones en la tasa cardíaca, en la presión arterial. Entonces, hay que tener en cuenta esto. A nivel del sistema nervioso central, la ocitocina, producida básicamente en la pituitaria, en la hipófisis y en el hipotálamo, y van a haber receptores distribuidos en una amplia gama de estructuras, principalmente límbicas, tales como el núcleo accumbens, la corteza cingulada anterior, los núcleos septales, el hipotálamo, el tálamo, los receptores distribuidos en estas estructuras, bueno, también de la corteza, en áreas principalmente de cortezas vinculadas con lo social, tales como la corteza prefrontal ventromedial, el precunius, todos estos también tienen receptores de ocitocina. Entonces, aquí va a funcionar como un neuromodulador, controlando cómo funcionan estos circuitos, en especial durante las interacciones sociales. La ocitocina es la hormona relacionada con el alumbramiento. Es muy importante para iniciar y mantener el proceso de alumbramiento. Entonces, los cambios en lo que les decía, por ejemplo, las hormonas sexuales que son desencadenadas, en este caso por las gonadotropinas, que ustedes hablaban, entonces, por ejemplo, la producción de estrógenos va a inducir un incremento de ocitocina, la cual induce que se inicie la labor de parto, el alumbramiento. Tanto la dilatación del conducto vaginal como más adelante las contracciones. Y esto se va a formar un circuito, un círculo donde entre más ocitocina se libera más ocitocina. Una feedback, una retroalimentación positiva. Entonces, es esencial la ocitocina para el alumbramiento para el cuerpo. Recuerden que no siempre toda la ocitocina que está en la sangre va a pasar al cerebro, porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero sí se sabe que dentro del cerebro, durante el proceso de alumbramiento, se están produciendo enormes cantidades, también por la señalización por estrógenos, que eso se atraviesa en el cerebro, enormes cantidades de ocitocina. Esa enorme cantidad de estrógeno, prolactina y ocitocina en el cerebro de las madres que están iniciando el proceso de dar a luz, va a generar unos cambios plásticos en la plasticidad del cerebro, cambiando para siempre cómo está cableado el cerebro de las madres. Por eso los cerebros de las madres son diferentes en los cerebros de las no madres y responden diferentes a las claves sociales, a la memoria, a la atención, etc. Y esto es pues fundamental para lo que más adelante va a ser la sincronización entre la madre, el bebé y la crianza. Por eso es importante que el parto tenga un tiempo que no sea abrupto para permitir que estos procesos se vayan ajustando y que también se vayan logrando gradualmente los cambios en la plasticidad del cerebro del bebé. Existen, no sé si han escuchado hablar de una inyección, de una ocitocina sintética. Sí, profesor, sí, de hecho es muy común. Pues la utilizan para inducir el parto, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa ocitocina sintética? El pitocin. La epidural. Ah, el pitocin. El pitocin. Entonces, el pitocin, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ten en cuenta que sus péctidos, la forma en cómo trabajan, es un poco compleja y generan cambios en lo que yo les he dicho, en los genes que producen, que producen los receptores de ocitocina, ¿sí? Y lo que se ha visto es que, tanto en animales como en humanos, la exposición a esta hormona puede ser, puede inducir la falla en la producción de receptores de ocitocina. Y esto genera una enorme vulnerabilidad en los niños, ¿sí? Exponiéndolos a un mayor riesgo de desarrollar trastornos del tipo, del espectro autista principalmente. En algunos casos dicen hasta trastornos de tipo TDAH, ¿no? O sea, porque altera la forma como se vincula y como va a suceder la relación materno-filial. ¿Sí? Dificultando que se sincronice el cerebro de la mamá con el cerebro del bebé. ¿Sí? Si ustedes buscan pitocin y riesgo de autismo, pitocin, y van a encontrar muchísimos estudios, ¿no? Que parecen indicar, ¿no? Que la dirección va hacia allá. Que entonces, ayudar a inducir el parto en muchas personas, principalmente en aquellas que son más vulnerables, puede que no sea lo mejor. Puede generar riesgos incrementados de problemas en la salud del bebé más adelante. ¿Sí? Y esto es algo que desafortunadamente no lo tienen tan claro los pediatras. Los pediatras, no digo los ginecostetras, ¿sí? Por lo tanto, no controlan muy bien en qué casos se debe y no se debe acelerar el parto, ¿no? Muchas veces las razones para acelerar el parto ni siquiera están relacionadas con la salud de la madre y la salud de la cría, ¿sí? Si no están más relacionadas con otros, con algunos argumentos de tipo más económicos y de ese tipo. ¿Sí? Entonces, yo creo que este tipo de cosas deberían considerarse como de una forma más seria, ¿sí? para poder, pues, prevenir en lo más, en lo que más se pueda, este tipo, ese tipo de exposiciones. ¿Sí? Entonces... Ya les... Muy bien. Adicionalmente, durante los procesos de lactancia, ¿sí? La succión que hace el bebé del pezón de su madre y la relación por sí misma de dar, de amamantar, genera una señalización hacia el cerebro apropiada para dar la producción endógena de ocitocina en la madre, ¿no? Y esto va a ser esencial para mantener el... Para mantener la... El vínculo afectivo, para que se... Se jalone el desarrollo de ese ser en formación y para que la madre se reduzca la ansiedad durante la crianza, se reduzcan las emociones negativas, por ejemplo, como de... De tristeza, depresión, ¿sí? Y... Y mejora también la salud materna y la relación con el niño, ¿no? Entonces, la lactancia va a ser muy, muy importante. Adicionalmente, es importante que para que esta relación funcione bien, la lactancia se mantenga a través del tiempo, ¿no? Esto no... Esto debería durar por lo menos los dos primeros años de vida, ¿sí? E incluso aquí no se entiende como muchos pediatras, ¿sí? Sugieren dejar de dar leche materna o sugieren suplementos artificiales. Los suplementos artificiales no son muy buenos y cada vez se recomiendan menos porque ni son específicos y muchas veces sí exponen al bebé a una cantidad de azúcares que no es posible que los procesen. Bien, acá les muestro uno de los estudios en los que encuentran que definitivamente las personas que están en la exposición, ¿sí? a... a... a pitocín aumenta el riesgo de desarrollar síntomas del trastorno de espectro autista. Muy bien. Entonces, la ocitocina, importante ya lo habíamos dicho, para otras funciones, ¿sí? Para nuestras relaciones sociales cotidianas. Esto es importante también, pues, es tener... es ponerse a situaciones que permitan tonificar el sistema ocitocinérgico, esa sinapsis que les mostré hace rato. Tales como... básicamente son... experiencias sociales, prosociales, abrazos, sonrisas, juegos, etc. Muy bien. Otro neuropéctido importante tener en cuenta son los péctidos opioides. Y... no confundir con los opiáceos que son externos, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de opioides que se producen también en diferentes lugares del encéfalo, principalmente en el sistema límbico, tales como las endorfinas, beta-endorfinas, por ejemplo, las dinorfinas, ¿sí? y las encefalinas. Los péctidos opioides, el efecto que tiene el opioide depende del receptor. Entonces, tenemos acá cinco tipos de receptores para péctidos opioides. Los receptores MU, que van a ser los más populares, los más investigados, y los de mayor distribución, que participan ampliamente en sensaciones de analgesia, de placer, de bienestar, a nivel psicológico, pues es lo que más producen, ¿no? Entonces, todas las situaciones que se resulten siendo placenteras generan liberación de, por ejemplo, de beta-endorfinas y su unión con los péctidos MU, de, por ejemplo, el síngulo anterior, del núcleo acúmbens, etc. Y esto es lo que permite que nosotros sintamos placer, ¿sí? Y sintamos que la vida es placentera. Esto tendría que ver más con las señales necesarias para la felicidad, ¿sí? Para sentirse satisfecho. Incluso esto es a lo que uno se daría con un poco lo que buscaría a través de las sensaciones de riesgo, ¿no? Porque cada vez que hay una sensación de alto riesgo en la cual tú sobrevives, se liberan porciones altas de endorfinas para permitir la analgesia por si hay un daño y tú necesitas huir, ¿no? Esos son mecanismos básicos para mantener la supervivencia. Por eso, si nos lastimamos, esto como genera analgesia, pues no vas a sentir el dolor del pie doblado, una cortadura, ¿sí? O que estás lastimado mientras puedes ponerte a salvo. Y luego, pues también, además de generar analgesia, pues genera una bomba enorme de placer, de euforia, que es básicamente por eso es que vemos películas de terror o vamos a los parques de diversiones, etcétera, porque como estamos a salvo y nos expusimos a una situación que activó toda la maquinaria de temor, de peligro, al estar a salvo, se liberan opioides y genera es placer, ¿no? Que es principalmente a los que les gustan como los deportes extremos y ese tipo de cosas, también el deporte, etcétera. Esto también va a ser, va a ser, pues, el mecanismo que explicaría en buena medida por qué hay personas que se autolesionan, ¿sí? Principalmente adolescentes o niños, dado que tienen sensaciones principalmente de dolor y de ansiedad, la forma que tiene el cuerpo más eficiente para reducir el dolor y la ansiedad es exponiéndose, es liberando opioides. ¿Qué es lo que pasa? Pues es contra, es contra, es lógico, es contraintuitivo pensar que para uno sentirse bien tiene que hacerse daño, pero así funciona, ¿sí? Y el problema es que cada vez lo puedes llevar más lejos hasta que terminas suicidándote o terminas haciéndote un daño grave, ¿sí? Incluso hay niños con discapacidades cognitivas severas que la única forma que tienen para regular su ansiedad es golpeándose o mordiéndose y llegan a mutilarse o hacerse daño severo, ¿sí? Muy bien. Listo. Entonces, los tipos de opioides. El problema es que esto también genera una dependencia enorme, ¿no? ¿Por qué? Cuando se fortalece la sinapsis de opioides, ¿sí? Esto, pues, genera sensaciones placenteras y analgesia cuando están presentes, ¿no? Pero cuando no está presente el estímulo que genera esta liberación de opioides, lo que se envía es una señal hacia la amígdala y el síngulo para que le hagan sentir a uno angustia, dolor, ansiedad, ¿sí? O sea, para que uno se sienta muy incómodo. Entonces, la falta de liberación de opioides lo que hace es producir dolor, que son los síntomas de la soledad, ¿sí? O del rechazo, la tristeza. Y, en muchos casos, también, ansiedad, ¿no? Entonces, por eso, uno de los mayores riesgos para la vida del ser humano es estar solo, estar aislado, por ejemplo, ahora con la pandemia o ser rechazado. Genera un dolor, una ansiedad, una angustia que va a dañar severamente el cuerpo, el cerebro y puede conducir al suicidio. Esto sí, que serían los síntomas de la depresión. La depresión, en buena medida, estaría más relacionada con una depresión o un funcionamiento disfuncional de los opioides y no tanto de la serotonina, ¿sí? Por lo tanto, los mejores opioides no deberían ser agonistas de la serotonina, sino agonistas opioides. ¿Cuál es el problema de los agonistas opioides? Es decir, los opiáceos, que son muy adictivos. Sí, es difícil tratar con opioides que no sean adictivos. El alcohol también genera mucha liberación de opioides y por eso es que se hacen adicciones. Más por, no es tanto por el placer que se genera al momento del opioide, ¿no? Es más por el displacer, por la angustia, por el dolor, por la ansiedad de no tener el estímulo que lo genera. Las situaciones sociales, las situaciones que más generan, los estímulos que más generan liberación de opioides son las relaciones sociales, principalmente las relaciones con las personas amadas. Entonces, los opioides en realidad es el pegamento de la sociedad humana, es lo que nos mantiene unidos unos a los otros, porque cuando no estamos unidos con otras personas, esto no se libera, se envían señales que generan ansiedad, dolor y estrés. Y pues toda la maquinaria es funcional del dolor y del estrés que da en el cuerpo a lo largo del cuerpo, de la vida. Entonces, esto explicaría muy bien el despecho, el duelo, la tristeza o la sensación de necesidad de otras personas, porque, en últimas, es una adicción a los opioides generados a partir de las señales que me envía esa otra persona, ¿no? Sus abrazos, besos, sonrisas o simplemente el hecho de que esté ahí. Bien. Esta es la destrucción de receptores de opioides. Vemos que está muy relacionado con diferentes estructuras que regulan las relaciones sociales. Bien, hasta acá, no sé, yo creo que con esto de los opioides está bien. Los endocannabinoides, son otra familia, ya no son de opioides, ya no son de péctidos, los endocannabinoides son una familia de lípidos, ¿sí? Pero también son importantes porque cada vez toman mayor fuerza para la explicación del comportamiento humano, ¿sí? Los endocannabinoides, entonces, básicamente, tenemos dos tipos de endocannabinoides, la nandamida y el 2-AG, ¿sí? Y ellos también se unen a dos tipos de receptores principales, los CB1 y los CB2, los sectores de cannabinoides 1 y 2, ¿sí? Estos receptores, estimular estos receptores, tienen funciones, diferentes funciones, dependiendo de los órganos en los que estén, están en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tienen funciones antiinflamatorias o que regulan el sistema inflamatorio, el sistema inmune, tienen funciones regulando el funcionamiento cardiovascular, tienen funciones regulando la presión arterial, tienen funciones regulando la actividad neuronal, entonces, son importantes, por ejemplo, para tratamiento antiepiléptico y también otro tipo de funciones asociadas con la digestión, con la motivación, con la atención, con la memoria, etcétera, ¿no? Entonces, es una amplia variedad de funciones correctas corporales y cerebrales, ¿sí? Dado que son moduladores, más que neurotransmisores funcionan controlando cómo funcionan otros sistemas de neurotransmisores, entonces, están básicamente involucrados en procesos de atención, memoria, en las emociones, etcétera, en una larga lista, etcétera, ¿sí? Aquí vemos un poquito de las funciones que estarían controlando cada uno de los tipos de canabinoides, entonces, los CB1 están en marzo en el cerebro y tendrían que ver enormemente con las funciones del apetito, por ejemplo, abrir el apetito, estimularlos, estimularían el apetito, entonces, son un, ya se están usando y a futuro se van a hacer como medicamentos importantes para la anorexia, ¿sí? Bueno, trabajo con células inmunes, por ejemplo, con la microglía, entonces, reduce el impacto del trauma cranioencefálico y del daño cerebral, ¿sí? Pero no encontró la actividad motora, también participan en la, en la, disminuyen la percepción del dolor, están involucrados en la memoria a corto plazo, pero entonces, una activación descontrolada de este tipo de canabinoides puede dañar las memorias involucradas con la memoria a corto plazo, entonces, pueden también, incluso, deteriorar la memoria a corto plazo y los procesos de atención, están relacionados también con el enlentecimiento del pensamiento y la noción del tiempo, en los CBD2 también, por ejemplo, tienen funciones antitumorales, muchas veces se toman para tratamientos de cáncer, etcétera, ¿sí? Vean que yo estoy hablando de los receptores, no estoy hablando de drogas, ni de cannabis, ni nada por el estilo, ni de marihuana, medicina, ni nada de eso, ¿sí? Bueno, entonces, también sirven para controlar el tejido adiposo, la obesidad, el funcionamiento gastrointestinal, ¿qué es lo que, cuál es la consideración acá, muchachos? Y que hay que tener mucho cuidado con esto, los fitocannabinoides, que son las drogas, los que, los fármacos, las moléculas que provienen externas, ¿sí? Principalmente provienen de la planta, la planta de la cannabis ¿cierto? Cannabisativa tiene una enorme cantidad de fitocannabinoides, ¿sí? Pueden haber alrededor de, no sé, 15, 20 fitocannabinoides de diferente tipo que son extraídos de la planta del cannabis, ¿sí? y ellos van a unirse de forma diferente y van a mediar diferentes funciones cognitivas, afectivas, cardiovasculares, cancerígenas, etcétera, en el cuerpo, ¿sí? Pero no son todos, depende el tipo de cannabinoide y depende a qué receptores se una, en qué lugar y qué haga con ese receptor en ese órgano, ¿sí? Incluyendo en el cerebro. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no es dar cannabis, porque cuando se da cannabis, tú no controlas la cantidad de cada uno de los fármacos que está dentro de la planta, ¿sí? Entonces, aquí vemos algunos de los cannabinoides, ¿no? Tenemos el más famoso que es el deltanoide tetrahidrocannabinol, el THC, ¿sí? Tenemos el cannabidiol, que también se habla mucho, el CBD, los cannabinoides, cannabinol, CBN, bueno, sí, tetrahidrocannabinol, es otro, bueno, cabemos varios, ¿sí? Cada uno se une de forma diferente a los receptores corporales y del cerebro, ¿no? Entonces, mediando funciones diferentes. Uno de los más, como les digo, entonces, las plantas del cannabino no son iguales, hay cepas, hay variedades, hay variedades, por ejemplo, en los últimos años se crearon unas variedades, creo que en Canadá algo así, unas variedades mutadas, ¿sí? Esas variedades mutadas es para que produzcan más cierto tipo de fitocannabinoides, tales como el THC. El THC es el que está más, el más responsable de los efectos psicoactivos, ¿no? De la traba, del placer y del viaje, ¿no? Como tal. Y, por lo general, las plantas antiguas, por ahí a la que se metían sus papás, en los 60's, o algo así, la de los hippies, tenían niveles muy bajitos de THC, eso hacía que el efecto, la traba no fuera tan fuerte, el efecto también sobre el daño cerebral no fuera tan grave, y el efecto duraba un poco más en el tiempo, y no generaba daño también en los sistemas de recompensa, entonces no generaba adicción. A la medida en que se mutaron las plantas y se le incrementó el nivel de THC, también se indujo un, una, un, que el efecto psicoactivo fuera muy fuerte, ¿no? Entonces, incluso puede llevar a alteraciones graves del pensamiento como psicosis, después de haber estados psicóticos, delirantes, incluso generar paranoias durante la traba, hay viajes muy malos, eso dicen, y genera un efecto a cortico plazo, entonces tú tienes que consumir niveles más altos y más seguidos, entonces ya antes, antes un bareto, un porro, le servía para un día, ahora necesitan estar consumiendo cada hora, ¿sí? para mantener, para, y además que genera una adicción alta, esto sí que genera una altísima adicción, entonces necesitas estar consumiendo recurrentemente, casi igual que el cigarrillo o algo así, cuando eres adicto, entonces necesitas casi que apagar uno y prender otro, y al generar esta traba, esta disfunción cognitiva y afectiva tan grande, entonces que comienza a generar deterioro social, deterioro conductual enorme, volviéndose un problema de salud pública, incrementando ahora sí índices de violencia, de desempleo, de agresividad, enorme, esto se vuelve un problema de salud pública, entonces hay que tener cuidado porque las variedades, las plantas ahora no son medicinales, son recreativas y generan un daño enorme, entonces el cannabis no es medicinal, ¿qué es lo que es medicinal y puede ser usado como medicinal? Los fitocannabinoides, entonces ¿cuál es un ejercicio que debe hacer la ciencia? y ojalá fueran farmacéuticas más colombianas, más de acá, fuera un trabajo interno para incentivar la economía, extraer cada una de estas moléculas para formar fármacos dirigidos a lo que se necesita, antiepilécticos, analgésicos, antianoréxicos, moduladores del sueño, moduladores del estado de ánimo, incluso o fármacos para sentirse bien, ¿no? Por ejemplo, en personas con muy mala calidad de vida, enfermedades terminales, está bien, pero no esos niveles tan altos de THC que son realmente perjudiciales, ¿no? Hace un tiempo hicimos una investigación con estudiantes universitarios y realmente encontramos que los consumidores frecuentes tienen unos declines enormes, enormes, casi que siendo patológicos, casi a nivel de demencias, en términos de memoria a corto plazo, de atención, de control, de funciones ejecutivas, de control, de inhibición y esto también, esto no es algo menor, ¿no? Porque, pues, a la larga van a terminar sufriendo muchísimo. Claro, aquí entonces lo que vemos es un interés económico muy, muy fuerte por vender estas variedades adictivas, porque, pues, es como, así comenzó a venderse la jocaina al principio, ¿no? Como un remedio y una vez, pues, tú vuelvas adictas y masifiques la adicción a la marihuana, pues, el mercado, es un mercado multimillonario, ¿no? Pero, pues, nos están engañando. La idea es que sean directos, sean directos y yo les quiero vender una droga, ¿no? Así como nos venden alcohol, nos venden cigarrillos, nos venden otras drogas, café, pues, que nos venda la marihuana procesada adecuadamente y que cada quien decida con dónde la compra, cómo la compra y qué marca compra, ¿no? Y que sean marcas de acá. Pero que no nos la vendan con un medicamento porque las personas consumen esto pensando que es un medicamento y terminan siendo adictas a la marihuana y no les sirve como un medicamento, ¿sí? Entonces, es poco ético, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener un discurso muy frentero y, pues, también ya muy del siglo XXI, ¿no? O sea, seguir prohibiendo las drogas no tiene sentido. El hecho es, pues, consuma algo de calidad, paga impuestos por lo que va a consumir y desmontemos el narcotráfico y el microtráfico y, pues, todo eso se va para la rehabilitación de los adictos, ¿no? Esos impuestos y ese alto pago. Bueno, este es como la partecita de neurotransmisores, entonces, salimos los sectores y dejamos hasta acá esto de neurotransmisores. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Profesor, ¿podría ser claro por favor lo que hace el C2? Gracias.